Capítulo 7. El cirujano, el bisturí y el cónyuge que siguen pecado. Cirugía espiritual para pecadores. Y al atardecer David se levantó de su leche. Empieza el relato del segundo libro de Samuel. Es la historia de una serie de los actos más despreciables, el adulterio, el engaño y el homicidio, vueltos aún más sorprendentes por el hecho de que fueron realizados por el rey más grande y honorable de toda la historia de Israel. David, el hombre conforme al corazón de Dios, 1 Samuel 13, 14, arriesgó mucho para primero satisfacer y luego ocultar su adulterio con Betsabe. Al enterarse de que ella estaba embarazada por él, David ordenó que su esposo regresara de la guerra en un intento de justificar públicamente el embarazo. Cuando ese plan falló, David pervirtió al extremo su autoridad al planear que este hombre muriera en la batalla. Luego, para cerrar con broche de oro, convirtió a Betsabe en una de sus esposas. Pasó un año, el hijo de Betsabe ya era infante y el juicio para las acciones de David no estaba a la vista. Tal vez pensó que había logrado ocultar su maldad, engañando a casi todo el mundo, tal vez hasta Dios mismo. Se acabó el problema, estuvo muy cerca. Protegido por su parafernalia de poder, se podía sentir seguro, protegido y por encima de las leyes del hombre debido a su propia astucia, poder y posición enaltecida. Pero David y todo lo que amaba, estaban en camino a un choque frontal con la justicia de Dios. Subiendo por las escaleras de su palacio, llegaba un amigo, el profeta Natán. Y no era una visita social, era una misión de rescate. Natán se colocó delante de este hombre a quien amaba, pero que apenas reconocía, un rey engañado y desviado peligrosamente hacia la destrucción. El profeta no se gozaba en decir las palabras duras que estaban tomando forma en su mente. No tenía manera de predecir cómo iba a responder David a su reprensión. Pero cuando alguien cercano a nuestras vidas se ve huyendo de la verdad, el amor nos obliga a hablar. A veces el amor tiene que arriesgar la paz por causa de la verdad. David estaba a punto de ser amado de la manera más difícil y ni siquiera tuvo que dejar su casa. Natán le contó a David la historia de un hombre rico que le había robado la única oveja a un hombre pobre para darle de comer a sus invitados. Aguidado por la injusticia de esa situación, David anunció que ese hombre merecía morir. La amonestación famosa de Natán fue, tú eres ese hombre. La necesidad de un Natán Hay dos dinámicas asombrosas obrando en esta imagen histórica. Primero que nada, Dios busca a los pecadores. El amor de Dios es incesante. Aun cuando somos cegados por nuestro pecado, Él rehúsa soltarnos. Dios buscó a David con un amor infatigable. En segundo lugar, Dios usa pecadores para buscar a pecadores. Natán, igual que David, era un hombre propenso a las mismas tentaciones y fracasos que David. Mas Dios le había dado a Natán un ministerio en ese momento. Era un pecador llamado a ayudar a otro pecador a reconciliarse con Dios. El papel de Natán en la restauración de David presagió algo muy importante del Evangelio. Jesús, el Hijo de Dios, después vendría para confrontar nuestro pecado. Por medio de su sacrificio en la cruz, Jesús tomó nuestro pecado y nos reconcilió con Dios. Romanos 5.10 Además, como hemos estado aprendiendo, aquellos a quienes se les ha otorgado un Salvador, también han sido llamados a imitar a su Salvador. Hasta ahora, en este libro, hemos empezado a aprender cómo debemos imitar a Cristo en misericordia y en perdón. Ahora vamos a aprender acerca de las maneras bíblicas de confrontar y amonestar con el propósito de la reconciliación. Pablo dice en 2 Corintios 5 que se nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Es la reconciliación entre el pecador y Dios y entre un pecador y aquel contra quien se ha pecado. Este no es solo un ministerio para los enemigos de Dios para su salvación, sino, como vamos a ver en este capítulo, es también para los hijos de Dios que aún batallan con el pecado para que sigan creciendo en su relación con Él. A cualquier persona a quien le ministramos con la reconciliación, Dios, literalmente, le hace sus súplicas a través de nosotros. Según E. Corintios 5, versículo 17 al 21 Por encima de esto, Santiago nos informa que debemos ser pacificadores por causa de la justicia. Santiago 3.18 Es decir, debemos estar dispuestos a usar el vínculo de las relaciones para intervenir y ayudar a nuestros hermanos y hermanas a caminar de manera digna de su llamado. Charles Spurgeon va al grano. Dice, nuestro amor debe imitar el amor de Dios en un punto clave, es decir, en siempre buscar producir la reconciliación. Con este fin, mandó Dios a su hijo. Fin de la cita. ¿No le da gusto saber que Natán tuvo el valor suficiente para hablar la verdad a un rey asido por el pecado? Tal vez no vayamos a derrumbar reinos con nuestro pecado, pero el efecto del pecado no arrepentido nos hace daño a nosotros, a nuestras familias, a nuestras relaciones, a nuestra iglesia, a nuestro negocio, a nuestra carrera, en ocasiones de manera muy devastadora. Con tiempo, aún las fechorías y los pecados, que nos parecen como poca cosa comparados con los de David, pueden causar un daño profundo. Todos necesitamos a un Natán. Todos necesitamos a alguien que pueda discernir una leve desviación o una caída libre que pueda apartarnos de Dios y que nos mire a los ojos y nos diga, tú eres el responsable. Es inevitable, al navegar a través de un mundo caído con un corazón pecaminoso, de vez en cuando su cónyuge va a demostrar un patrón de pecado que roba el gozo y acota al alma, revelando una corrosión peligrosa en su carácter o en su relación con Dios. Puede ser que, al igual que David, su cónyuge esté firme en su negación y haciendo todo lo posible para ocultar la verdad. Tal pecado no puede, no debe pasarse por alto. Mire a su alrededor. ¿Quién puede tomar el papel de Natán para su cónyuge? ¿Quién tomará el ministerio de la reconciliación? Necesita ser alguien puesto por Dios, alguien cercano que pueda ver y lo suficientemente humilde para estar más preocupado por la justicia de Dios que por las opiniones de la gente. Realmente hay un solo candidato, usted. ¿Qué va a hacer en esos momentos cuando la verdad es absolutamente necesaria? ¿Qué va a hacer cuando su cónyuge necesite a un Natán? Más allá del autoanálisis. Para poder contestar esto, vamos a regresar a nuestra conversación acerca de Mateo 7 que empezamos en el capítulo 4. La mota y la viga de nuevo. Ya hemos visto en este pasaje que cuando se trata de la confrontación, el primer paso es el autoanálisis y la autosospecha, quitando primero la viga de nuestro ojo, pero claro, ese es solo el principio. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Mateo 7, versículo 3 al 5. Énfasis agregado. Ahora parece obvio, ¿no? Este pasaje no se acaba con la extirpación de la viga. Despejar toda la madera es un medio esencial para un fin mayor. El pasaje anterior nos da dos razones por las cuales debemos empezar con nuestras propias vigas. Primero, el tratar con nuestro propio pecado nos ayuda a ver con claridad. Versículo 5. Extirpar mi pecado me da la perspectiva y la claridad que acompaña la humildad. También mejora mi discernimiento y despeja el escombro que obstruye mi vista. Nunca podremos ver 20-20 en esta vida, pero el cerruchar mi viga me permite ver por el lente de la compasión y el cuidado en lugar del lente quemador del juicio y la autojusticia. Segundo, tratar de esa manera con la industria maderera me prepara para la meta final del Salvador. El ganar más perspectiva tiene un propósito. El ministerio a los demás. En este caso, a mi cónyuge. El autoanálisis por sí solo no puede producir un matrimonio dulce, pero solo el autoanálisis puede proveer la perspectiva clara y humilde que necesito para servir a mi cónyuge. Mis esfuerzos en remover vigas me posicionan para poder quitar motas. La obra de la gracia y la verdad. Mauricio no ha cometido ni homicidio ni adulterio. No ha tomado pasos para ocultar secretos. Sin embargo, Mauricio necesita a un Natán. Su compañía está siendo reducida. Su puesto está bajo revisión. Y Mauricio se está poniendo nervioso. No está claro el futuro y los trabajos en su campo de trabajo son mínimos. Estar en la casa, su rostro revela su ansiedad. Las conversaciones vivaces alrededor de la mesa a la hora de cenar se han convertido en suspiros largos y en silencio. Cuando su esposa le pregunta por qué suspira, Mauricio le contesta que solo necesita espacio para pensar. Como David, no ve su deslice espiritual. No obstante, Mauricio se está deslizando, gradual pero constantemente, hacia un mundo de preocupación. Lo cual es un ejercicio cautivador. Que adormece la mente al darle vuelta y vuelta a cada posibilidad. Al considerar todos los ángulos y resultados como si el analizar las circunstancias y controlarlas fueran la misma. Mauricio, habla acerca de la fe y de confiar en Dios. Pero sus comentarios parecen ser frágiles y obligatorios. Una negación del conflicto real en su interior. Las noches sin dormir revelan la realidad. Despierto y fijando su mirada en la oscuridad, su imaginación no tiene rienda. Allí se encuentra. Sin trabajo, sin casa, su familia pidiendo limosnas en la calle. Bolitas de sudor se frotan en su frente. Mauricio yace en la oscuridad solo, como un hombre sin Dios. Mauricio necesita la comprensión de su esposa, quien lo ama, para que simpatice con su lucha. Ella debe orar por él y animarlo en su desempeño de dirigir y proveer para su familia. Pero también necesita algo más de ella. Necesita que ella sea su Natán. Alguien que lo conoce bien y que lo ama lo suficiente para cuidadosamente recordarle la verdad en medio de una preocupación que está olvidando a Dios. Alguien dentro del hogar que puede tanto apropiar las promesas de Dios como compartirlas con convicción y amor. Es interesante, ¿no? Que pecadores que dicen acepto viven en una tensión bíblica llena de ironía. Somos llamados a ser misericordiosos y a suspender el juicio. Pero también somos llamados a desafiarnos unos a otros, a corregir, exhortar y hablar la verdad a aquellos que amamos. Hebreos 3, del 12 al 13, puede dar la apariencia de ser algo paradójico, de ser una contradicción en nuestro llamado. Pero no lo es. Al contrario, Dios nos ha puesto en nuestro matrimonio en este momento con esta persona para que podamos realizar una obra extraordinaria de ministerio. Podemos cumplir con nuestro llamado de reconciliación, llevando a un creyente errante de nuevo al Dios que salva. Podemos amar al traer la verdad de manera magnánima, aplicando la gracia al hablar la verdad. Cuando realizamos este ministerio, no solo cumplimos nuestro papel de Natán, representamos también a nuestro Señor Jesucristo, quien vino y vivió entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Juan 1, 14 Bien, entonces, ¿cómo es que hacemos esta obra de gracia y verdad? El cirujano y el santo que sigue en pecado. Una vez dijo Matthew Henry, los tres requisitos de un buen cirujano son requisitos para un reprendedor. Debe tener el ojo de un águila, el corazón de un león y la mano de una dama. En fin, debe ser dotado con sabiduría, valor y docilidad. Este gran puritano encontró una metáfora maravillosa, la reprensión. El medio que usa a un Natán para alcanzar el alma del que está atrapado en el pecado y realizar el ministerio de la reconciliación. Se parece mucho a la cirugía. Ambos requieren cuidado, sabiduría y precisión, así como una mano delicada y decidida. Claro, cuando Matthew Henry escribió eso hace unos 300 años, lo único que tenía en común la cirugía de aquel entonces con la cirugía de hoy en día es que el propósito era sanar a la gente por reordenar sus entrañas. No había técnicas de microcirugía, ni artroscopía, ni anestesia, ni esterilización, ni antibióticos, ni teorías de gérmenes. Era un trabajo crudo y espantoso. Sin embargo, los doctores en la era de los puritanos se dedicaban a la obra del cuidado físico con todo lo que podían. Ellos sabían que en realidad entendían muy poco, más estaban profundamente dedicados a intentar ayudar y aprender lo que podían con el fin de poder ayudar aún más. Cuando se trata de la cirugía del alma, nos parecemos mucho a los doctores de los tiempos de los puritanos. Casi ni nos entendemos a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo podemos entender a otros? Lo único que sabemos es que ni siquiera sabemos lo que no sabemos. Las habilidades que poseemos que nos hacen inadecuadas, nos preguntamos si no sería menos traumático para el paciente no hacer nada. No obstante, somos llamados a esta obra quirúrgica especializada, designados por Dios para ejercer todas nuestras capacidades, por precarias que sean, y depender de Él para los resultados.